A sus 22 años, después de cursar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Lasalle Cancún, ha descubierto que en el diccionario es el único lugar en el que la palabra éxito se sitúa antes que trabajo. Ileana ha decidido iniciar por un camino menos convencional, el de la lucha, la persistencia, con más sacrificios y un millón de labores, el de la dedicación para consolidar una empresa. Para ella, la responsabilidad es la actitud de los inteligentes. Sin cansancio nos repite al borde del contagio. Triunfaremos aunque sea trabajando, ese es mi único compromiso. Gracias. Gracias.